La Quimiel Ya está, ya está Cuba Mariana con nosotros La Quimiel 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 Cuba Mariana Cuba Mariana Ay Dios Santo Haz tus tareas muy bien Cuida a tu hermanita Cuba Mariana Cuando nazca Y sigue haciendo la alegría de Ana María y Ángel Campanas sobre campanas Y sobre campanas una A tómate a la ventana Ver hasta un niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los tanques les tocan Ni no van a caer Le coquido Tú le vas Yo a donde va Pa'l tortito ¿Y les cortes? ¡Oh, ya está! ¡Ale! ¿Por qué no van a caer? 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 que el Enrique y Coba Mariana cuando están en este cuarto van a tener videos muy bien iluminados. No hell below us, above us only sky, imagine all the people living for today, imagine there's no country, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, no religion too, imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live in one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.